Gracias por continuar con Noticias Telemicro. Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI anunció la cancelación de las operaciones de dos aerolíneas hasta el próximo miércoles por los efectos del huracán Matthew. Tenemos a nuestra compañera Francis Zabal en vivo desde el aeropuerto internacional Las Américas y nos cuenta más detalles de estas cancelaciones. Muy buenas tardes, paso contigo Francis, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Las aerolíneas Pahua Dominicana y Aeroméxico cancelaron sus operaciones hacia Haití y México, esto debido a los efectos del huracán Matthew. Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI informa que debido al cierre temporal del aeropuerto internacional Tuzán-Lubertú, como precaución por el paso del huracán Matthew por Haití, las aerolíneas también suspendió las operaciones a través del aeropuerto internacional Doctor Joaquín Balaguer, así como Pahua Dominicana, a través del internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez. De igual modo Aeroméxico notificó que para hoy las cancelaciones de los vuelos 654 y 655 con procedencia desde Tino a la Ciudad de México a través del aeropuerto internacional de Las Américas. Hasta el momento las aerolíneas con operaciones hacia otros destinos mantienen su programación regular. Aerodón informa y recomienda contactar localmente a las aerolíneas e informarse a través de su portales e internet o por la vía telefónica a fin de verificar el estatus de los vuelos que pudieran ser afectados por retrasos o cancelaciones. Hasta el momento las demás operaciones se desarrollan con normalidad aquí en el aeropuerto internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez. Hasta el momento es todo, vuelvo con ustedes. Esta es la situación en el aeropuerto. Gracias a nuestra compañera Francis Zavala. Y es que tras el anuncio del gobierno de suspender la docencia en las provincias declaradas en alerta roja por los efectos del paso del huracán Matthew, algunas escuelas públicas a esta capital no impartieron docencia este lunes, en tanto que otras cerraron sus puertas. Durante un recorrido en algunas escuelas públicas del Distrito Nacional, como el Centro Educativo República de Paraguay, la cual mantuvo sus puertas cerradas en tanto otras como la República de Brasil y el Liceo Estados Unidos, se pudo observar un personal de seguridad y empleados de limpieza. Como dice el ministro, pues tenemos que preservar vida, ¿verdad? Así que uno, tratando de que no hayan pérdidas humanas, pérdidas materiales, pues, pero trabajando siempre. Todavía no han resultado eso. La carta y ella no contesta porque la doña Dina no... La suspensión de docencia por parte del Ministerio de Educación será hasta el próximo miércoles y el Ministerio de... Ministro de Cartera, Andrés Navarro, había informado que tomaron todas las previsiones para cuidar los centros educativos. Y a continuación, nuestro compañero Miguel Montilla nos informa sobre la calma que prevalece en la provincia de Duarte ante el paso del huracán Matthew. Veamos los detalles. Gracias, buenas tardes. El Cuerpo de Bomberos, en conjunto con miembros de la Defensa Civil y otros organismos de rescate de la provincia de Duarte, se reunieron en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional para dar seguimiento a esta tormenta Matthew, que por el momento en esta zona del país solo ha dejado algunas lluvias. Estamos reunidos en todo lo del COEF, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, la comitiva completa, el comité de PMR, que es el comité de prevención, mitigación y de respuesta inmediata, dándole seguimiento sobre este fenómeno que puede afectar nuestro país. Hoy entraban a sacar arena. Ya se hizo un levantamiento en el día de ayer y supervisando lo que es Glipo 1 y Glipo 2, donde estas reglas se usan para medir el caudal de este canal. Con toda normalidad se realizan las labores, excepto las educativas en la UAS de San Francisco de Macorís, escuelas públicas, a diferencia de la Universidad Católica Nordestana, que convocó a docencia a pesar de las advertencias ante el paso del huracán Matthew, por lo que las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia COE dijeron tener todo preparado en la región nordeste. Por el momento no se han presentado eventualidades en las comunidades de Bajo Yuna, Loma, Colorado y otras de la provincia de Duarte, donde en cada temporada las autoridades se ven en la necesidad de realizar evacuaciones, según dijo Juan Pablo Hinoa, director de la Defensa Civil. Las autoridades dijeron se mantendrán pendientes ante el paso de esta tormenta y la ocurrencia de alguna eventualidad. Es todo lo que tenemos desde San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte. Ahora retornamos al estudio. Gracias a nuestro compañero Miguel Montilla. En tanto, ahora cambiamos el tema y es que la Dirección de Impuestos Internos dispuso un aumento de 300 pesos a la renovación del Marbeta de los vehículos modelos hasta el 2011 y de 800 pesos para las unidades a partir del año 2012. En ese sentido, la tarifa de 1.200 pesos para vehículos de más de cinco años de fabricación pasa a 1.500 pesos y la de 2.200 para las unidades de cinco años o menos y queda establecida en 3.000 pesos, según informó el organismo. La renovación de los Marbetes fue iniciada este lunes en más de 471 puntos de ventas y más de 1.000 ventanillas de impuestos internos, además de internet de DGI.gov.de. Los profesores anunciaron este lunes que fueron víctimas de estafa y abuso de poder por parte de una maestra cancelada que se hace pasar por prestadora de la cooperativa de maestros. Estos argumentaron que sus sueldos son retirados de sus cuentas por parte de la maestra cancelada, por lo que están trabajando y no ven sus prestaciones. A mi casa llegó una mujer, me llama mi suegra, ¿verdad? Que ella es una mujer almada, siendo que le depositará son 910 mil pesos a una cuenta que ella me da. Pues yo tengo dos bebés de dos años y uno de cinco años. Yo, para que a mis hijos no les pasara nada, me desmonté de la guagua y le deposité, mira, esa cuenta 740 mil pesos a una cuenta que me da. Yo tengo mi documento, donde ella me retiró mi dinero, donde ella fue al banco de reserva y los retiró. Aunque yo le haya firmado un papel que ella me puso a firmar, yo no pensé que ella me iba a retirar todo mi dinero y me iba a devolver la parte que a mí me tocaba. Ella lo cogió todo, todo, Mayra Caravaggio. ¿Cuándo tú pagaste? ¿Cuándo tú ha depositado ese millón? ¿Cuándo tú pagaste? Unos 63 maestros han sido víctimas de esta estafa y solo piden a las autoridades investigar este supuesto negocio entre la maestra y la cooperativa, ya que han perdido todos sus bienes al caer en esta trampa. Migos, y a continuación el licenciado Geraldino González tiene el comentario de este lunes. Adelante, muy buenas tardes, Geraldino. Muchísimas gracias. Cada día en la República Dominicana, y es muy difícil que no lo veamos semanalmente, o sea, durante toda la semana, informaciones por parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana diciendo que una cantidad determinada de funcionarios del gobierno no cumplen con la presentación de la declaración jurada de bienes. Por ejemplo, en el día de hoy aparece una información diciendo que dos mil y pico de funcionarios no han presentado su declaración jurada de bienes en la República Dominicana. Esto es rutinario, pero parece ser que las consecuencias que conlleva esto no se ven. Y no se ven sencillamente porque tenemos leyes que no se cumplen. Y mientras tengamos leyes que no se cumplen, sencillamente vamos a estar andando por mal camino. Yo creo que tanto el Poder Ejecutivo como la propia Cámara de Cuentas, como la Procuraduría General de la República, deben ponerse de acuerdo en lo que significan las sanciones que se deben aplicar a los funcionarios que no cumplen con lo que establece la ley. No es posible que se mantenga esta actitud durante tanto tiempo y que no haya consecuencias. Sencillamente, si un funcionario no es capaz, no puede presentar su declaración jurada de bienes a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pues lo más lógico es que no tenga calidad ni capacidad tampoco para ser funcionario del gobierno, porque se supone que ese funcionario va a manejar fondos públicos, o sea, fondos que no le pertenecen a él. Y por lo tanto, se necesita mucho mayor transparencia. Nosotros creemos que tanto el Poder Ejecutivo como la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como la Procuraduría General de la República, deben ponerse de acuerdo, deben actuar en sintonía y castigar severamente a aquellos funcionarios que, siendo funcionarios, habiendo sido designados, no presentan su declaración jurada de bienes como un mecanismo de transparencia de las finanzas públicas del país. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes a nuestro subdirector de prensa, Geraldino González. A continuación, veamos cómo andan las principales informaciones económicas. Nuestra compañera Ana Hinoa está de regreso por aquí y está en vivo con los detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias, Rafael. ¿Usted vacaciones nos dejaste botados? Sí, tuvimos una larga, extensa y merecidas vacaciones, pero ya estamos aquí con informaciones buenas y no tan buenas. Ya la dejé ir de una mala, entonces dime tú la otra. Dentro de esa hay otras. Ok, adelante. Señores, en las informaciones de hoy iniciamos con una posible venta de acciones de las plantas a carbón que se construye en Punta Catalina en la provincia de Peravia con un monto superior a los mil millones de pesos. Así iniciamos estas y otras informaciones. Tras realizarse la venta de acciones de la empresa propietaria de las acciones de la planta generadora de energía Punta Catalina por un monto de mil millones de dólares, tal cual lo mantiene previsto el gobierno, lo que significará para él mismo un alivio ante el financiamiento previsto mediante la venta de un activo financiero, tal como lo señala el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, donde más de 171.886 millones de pesos se necesitarán para sustentar los niveles de gastos contemplado en el Presupuesto General del Estado para 2017. La Dirección General de Impuestos Internos anunció el inicio del proceso de renovación del Marbete para vehículos de motor, por lo que a partir de este lunes y durante tres meses, los contribuyentes tendrán a su disposición 471 puntos de ventas y más de mil ventanillas para renovar a tiempo, más la opción ilimitada del portal web www.dgii.gov.do. Asimismo, este año el Marbete presenta un incremento de 300 pesos para los modelos hasta 2011 y de 800 pesos para los modelos de 2012 en adelante. En el marco del esquema de ajuste por inflación previsto en el artículo 2 de la Ley 225-07, en este sentido, la tarifa de 1.200 para vehículos con más de cinco años de fabricación pasa a 1.500 y la de 2.200 para los de cinco años o menos queda establecida en 3.000 pesos. Los representantes del sector turístico de la provincia de Samaná mantienen una meta de atraer más de medio millón de turistas en el 2020. Según lo dieron a conocer durante el tercer encuentro anual para el desarrollo turístico de Samaná, donde el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de la provincia Juan Bacalarí destacó que en los últimos años se ha avanzado mucho para lograr el objetivo. Asimismo, añadió que para alcanzar las metas planteadas y superar los desafíos, será fundamental que los sectores público, privado y comunitario trabajen unidos. Y se convierte en la mejor noticia para los productores del petróleo del mundo en el acuerdo provisional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de reducir su producción, lo que evidenció la voluntad de aliviar el exceso mundial del crudo, lo cual ayudará a todos los productores, como también abrir brechas en los mercados mundiales del petróleo. Se recuerda que durante dos años la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha decidido bajar, caer los precios, por lo que sus miembros han sufrido. Sin embargo, ahora aparentemente está dispuesta a tratar de controlar la producción. Así andan las informaciones este lunes. Rafaelina, vuelvo contigo, viste, no tan buena, más o menos ahí. Entre el huracán y, bueno, el golpe de la DGI, vamos a ver qué sucede con nosotros. Nos quedamos en tremendo huracán. Gracias, Ana Hinoa. Si nos vamos a otra pausa comercial de inmediato, volvemos con más.